En este video veremos, como el sapo está en compañía de Nayeli, realizando unas batallas con unas chicas, pero quieren hacer retos cuadruples, por lo que necesitan un jugador más, después de estar intentando, con varios y no les aceptaban la invitación a la batalla, de repente se les une a la batalla, Benjita, un joven chileno de ojos claros, al cual Nayeli le echó el ojo, una vez Nayeli lo vio, se le vio el cambio de actitud, algo que el sapo no dejó pasar y comenzó a molestar a Nayeli con el joven chileno, el sapo le cuenta que en el mes de noviembre viajarán a Chile y Nayeli le especifica que el 7 de noviembre viajan, por lo que el joven chileno, queda con ellos que se verán en Chile, algo que emociona a Nayeli, será que en realidad, Benjita llega a conocerlos, será que esto pudiera ser el comienzo de una amistad para Nayeli, veamos. Gracias a usted, chicos todos. Gracias chicos, gracias. Gracias a toditos. Gente. 14, 14, y entramos. Hola. Ajá. Uquen a una amiga. Amiga. Sí, amiga. ¿Por qué no un amigo? Ah, un amigo, no, un amigo está bien, no sé. Es que las mujeres tienen más amigas que amigos. Bueno, yo pienso. Sí, amiga. Amiga, dijo. Gente, 400 puntos y top 98. Ahorita llegamos. No, ya a mí me rechazaron. Dime. A ver. Órale, 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 órale. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes están libres? Amores. Ful tiqui tiqui, ful tiqui tiqui. Vamos por la siguiente. Está cerquita, chicos. Baby, la noche. Ya casi, ya casi entramos. Gente, 400 puntos y entramos al top 98. Ya tengo suegra, me voy. Yo también. Robert, gracias. Porque está tú a mí. Gracias, chicos, gracias. A ver si no tenemos a nadie activo, hombre. Vamos a invitarlo. ¿Cuál es su amante? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, me rechazan. Inviten, inviten. Me rechazan. Cuño de mar. Ya va. Val, buena. Muchísimas gracias por tus toquecitos a la pantalla. ¿Qué es lo que, papá? ¿Qué es lo que, Juan Noel? Amores, ful tiqui tiqui. ¿Qué es la pantalla? Gracias, Ulcer. Gracias, brothers. Alguien aceptó, creo. Gente, 100 puntos. Top 98, 100 puntos. Gracias, Ulcer. Ay, gracias. Robert, ¿y tú cómo estás? Soy ahora está activa. Ah, no, Soy ahora está activa. Es aquí, amiga. Ahorita está libre. ¿Por qué? Ok, ok. Es que ella está en estos retos. No, no. No, no, no. Está me. Ahorita estamos con nosotros. No creo que ahorita. Por eso, vamos. Vamos, chicos. ¡Holis! Hola. ¿Cómo está, beijito? Ah, ya no, ya no. Oye, ya no mandaron para afuera. Saluditos. Mira. Oye, ya no mandaron para afuera. Gente, estas personas son muy fuertes. Te tengo unos puntos. Gente, te lo vas apoyando hoy, sí. Esto se puso bueno. No pueden mandar afuera, Zapito. Vamos, gente. Vamos, vamos. Son muchachas bonitas. Un bonito, un veo y otra bonita. Ay, no. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Vamos, vamos. Venga, esto. Gente, te lo vas apoyando. Muchas gracias. Gracias. Vamos, chicos. 100 puntos y top 98. Vamos con todo. Vamos con todo. Ah, sí se borró. No sé cómo se borró. Se dice por esto. ¡Rober! Gente, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos para arriba, gente. Vamos para arriba. La cara de Nayeli. Sí, dijo que está guapo. Gracias por el cencito. Amor, ya está la dinámica. Nayeli. Nayeli, ¿dónde tú estás? Mira, un chico de ojos azules. Nayeli. Nayeli. Son azules. Chicos, gracias a todos por el apoyo. ¿Vale? Mira, 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 ¿cómo la tienes? Vamos, gente, vamos. Gracias, mi Robert. Mirándose tú. ¿Qué te cuesta? Gracias, mi Robert. Qué bonito es tus ojos. Vamos, chicos, no nos confiemos. No nos confiemos. Gracias. Están para mirar lo mejor. Vamos, chicos. Marisa, gracias. Sí, la Nayeli ya enamoró. Gracias. Mi muchachito. Vamos a apoyar. Uno apoyar. Vamos. Másita. Vamos más arriba. Mi muchachito. Mi gente, yo tres son muy fuertes, así que vamos a botar la pantalla y te compartamos. Toma 98. A uno estará en el tomo 98. Gracias. May, gracias. Liso, Liso. Nos va a tejando. Mi muchachito. Que creo que ya se fueron todos. Vamos, tenemos a la Anita. Anita. Mira a la Carolina. Tenemos a uno, tenemos a... Gracias, papá, gracias. Mi gente, me voy a tener que ir. Vamos. No, no, que no lo canquen. Que el bonito que se vaya. No, no, no. Robert, gracias. Alejandra, gracias. Ya estamos. El bonito nos va a sacar. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Vamos, está en Red Poderoso. A mí no me gusta. Tenga la panacita también. Cuidado, pegado. Vamos. Gracias por los trencitos. Gracias por la panacita. Manita, vamos a los trencitos. Gracias, mi joven. Gracias, mi balicita. Chicos, cuidado. Cuidado que estamos ahí. Vamos. 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 Llegó la Gómez, señores. Estamos en el top 98, chicos. Venjita, ¿de dónde eres? Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Yo soy chileno. Lo sacan, chicos. ¿De qué parte de Chile? ¿Qué haces, mi amor? Santiago. Vamos, chicos. La capital. Nosotros vamos. Mira, nosotros vamos para Chile el otro mes. El 7 de noviembre. Sandy, mi corazón. Para Santiago. No se los voy a estar esperando. Nayeli. Porque te escriban como video, ¿no? Chicos, el que tiene menos puntos sale, mi gente. Sí, vamos para Chile el otro mes a conocer Santiago, a ver qué pasa. Dale, ahí te voy a seguir. Escríbanme ahí. Yo los invito a un lugar para que lo graben. ¿Qué fue esto? Robert, gracias. Sí, sí, claro. Ok, yo te escribo. Yo te escribo. Vamos, vamos. Cuenta con eso. Dos más. Vas, chico. Gracias. Gracias a todos. 24, amores. Cuenta cuatro puestos. Vámonos, vámonos. Vamos apoyando y entramos al top. El top ahorita está bajito. Torro al falso, gracias. Son muy poderosos todos, señor. Ay, mi lady. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Tan bella. Gracias, Antonio. Bendiciones, Eliud. Gracias a todos por siguiendo. Mi otra vez. I love you. Tampi compartiendo. Vamos. Gracias, tío. Mijos. Vamos, chicos. Vamos apoyando el top. Vamos, mis chiquitos. Mijos, mis desgraciados. Amores, cuidado. Eliud, saluditos. Vamos en segundo. Vamos. Vámonos. Técate para terminar. No permitan que nos caquen. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos para verse mejor, cariño. Todos apoyando, todos apoyando. Cuidadito. Son muy fuertes los otros lados. Vamos, sí, gracias. Cuidado. Es que los otros son muy fuertes, pero me importa que me vaya así. Gracias, Hernández. Gracias, papá. Gracias. Berito, gracias por seguirme. Top 95. Vámonos con todo para arriba. I love you. Bueno, ya me voy con mi oficina. Ojo, carito. Saludos. 200 puntos. Somos top 94. Gracias. Gracias, viejos. Amores, nos faltan cuatro. Ay, ya estáis compartiendo. Chicos, toquecitos, que no se quede el like, chicos. ¡As, Mari! Cuidado, nos va acercando. Nos va a acercar el condito. No, es Mari. Anitta, Anitta, los 10 segundos. Los 10 segundos, Anitta. Llegamos al 91. ¿A quién no me quiero salir? Hay que bajar más alto. ¿Quién irá a salir? Gracias, gracias. Todos los 24, mi gente. Vamos a ponerlo en 10 segundos. ¿Cuánto? No, 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 no. No, gente que son poderosos allá. No, verdad, no me das cuenta. No, no, no. Y ahora yo me quedo en medio de hombres. ¡Chiquillos, no! ¡Chiquillos, no! ¡Chiquillos, no! No se preocupen, yo me tengo que ir. De verdad, no se preocupen por eso. ¡Vejita! Aquí el que tenga menos puntos se va. Exacto. El que me estaban esperando. Se fue la chula. En cambio, me estaban esperando en otro lado. Lo único que acepté por ser corte. Entonces, como que era, dale. Dale, dale, dale. Está bien. Pero en cualquier otro día, ahí le seguimos dando. ¡Chiquillos, ahí te seguí, brother! Dale, dale, ahí yo lo seguí también. Dale. Gracias, Mario. Ya, dale, cuídense todos y saludos a todos por allá, los dos. ¡Vale, bonito! ¡Cuídate igualmente! Ahí te llego a Chile. ¡Besito! Aquí vamos a estar esperando. ¡Nayeli! ¡No, hombre! ¡Nayeli! Ahí nos vamos a conocer, Nayeli. ¡Nayeli! Ahí te voy a pedir. Dale, dale, me dices. Adiós. Adiós. ¡Uy! A soñar con el de los ojos azules, Nayeli. Nah, es show. Entonces, Elizabeth. Todo es show. Aquí tenemos a Juan José. ¡Órale! ¡Saluditos! Ahorita metemos a otro. ¡Métalo, métalo! Hola, parceritos. Saluditos, Aylu. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, chicos. Ahí están viendo por allá del otro lado. A ver qué chinote dice. ¿Qué pasó? ¡Saluditos! De una entramos al top 87. ¡Vamos con todo por ese top! ¿Tienes power, Juan? Ah. ¿Tienes power? ¡Sapo! ¿Dónde? ¿Cómo así, Billy Man? ¿Cómo así, papá? No sé, porque apenas me tengo maestrando ahorita. Pero ahí vamos a ver. Ahorita estaba potente. A ver, a ver, a ver. Ahorita estaba potente. La carita no quiere aceptar. Saludos desde QBTP. ¡Saluditos, Iván! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saluditos a la Nayeli preciosa! ¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡300! ¡300 puntos y entramos al top 86! ¡Cuidado! ¡Invitemos a la... ¡Inviten, chicos! ¡Inviten! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Amén! ¡Ahorita lo entendemos! ¡Amén! ¡Inviten a ustedes! ¡Bendiciones también para ustedes! ¡Cuídense mucho! ¡Mirá, la gente! ¡Me proteja siempre! ¡Quítate consentida! ¡Yo sé! ¡Todo es show! ¡Ok! ¡Hola, a ver! ¡Chao! ¿Se enamoró de Chile? Perdón, de un chileno. No, no me gustó. Está feíto. ¡Inviten a alguien, mi gente! Lo que pasa... Lo que pasa es que uno por el show, así como el sapito se cuente a todos, hay que cuente a todos. Yo no me das cuenta, yo, va. Pero... Pero... Pero no, no, no me gusta. Pero alguien de lejos, ¿para qué yo me voy a ilusionar con alguien de lejos? ¡Híjalo! ¿Vas a ir a ver a Chile, a Santiago? ¡Nah! Mira, Chile. Yo también voy a Chile. ¿Cuándo? Yo también. ¿El mes que viene? Nosotros también, el 7 nos vamos. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Vamos a estar esperando que Susy salga con una gracia de ellas. Alexa, continúa. Busquen a alguien. Yo no encuentro a nadie. ¡Ay, es que no tenemos a nadie! ¡No tenemos a nadie! Todos se van para Chile el otro mes. ¿Qué está pasando? Todos se van para Chile. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo viva? Nadie contesta. A ver... Invita a la niña que estaba antes. A la otra, dicen a lo que estaba antes. Ya está en batalla. ¡Ay! Está en batalla con la historia magia. El top 97, que gana el top 97, gente. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.